Bueno, estamos aquí en el Museo de la Caricatura en México con el director Juan Terrazas, que amablemente ha sido para que conversáramos un ratito. Juan, ¿cómo le va? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a México. Muchas gracias. La pregunta que te quiero hacer para mis televidentes en el Canal 13 es acerca de cómo es la caricatura en México tras la aparición de las redes sociales. Pues yo creo que es como en todo el mundo, es un fenómeno mundial, que las redes sociales hicieron que hubiera muchos más caricaturistas, pero menos medios donde poder cobrarlos. Es decir, puedes hacer más caricatura porque tienes muchas opciones. Puedes hacer caricaturista de Instagram, de Facebook, de Twitter, pero ahora el problema es que no hay quien te pague esas caricaturas. El gran dilema es cómo hacer caricaturas en la actualidad y que te las puedan seguir pagando. Eso significa que a programas caricaturistas no es, pero que la prensa, la escrita, lo que recibe todo ese camino. Hace muchos años se decía que un caricaturista o un editorialista era líder de opinión porque tenías tu propio punto de vista y era publicado y era conocido por la demás gente. Ahora todos con un Twitter en la mano con su teléfono pueden ser líderes de opinión. Si dices algún comentario interesante, inteligente y se hace réplica a nivel general, también te estás formando líder de opinión. Lo vemos en el caso de los youtubers, de los influencers, que tienen muchos seguidores y que muchas veces han rebasado a los trabajos que se hacían en la prensa escrita tradicional. Una cuestión que siempre lo comentamos nosotros en la Universidad de Costa Rica, porque dividimos el taller entre la caricatura editorial y manga posteriormente. Sí. ¿Qué piensas de manga cuando estamos hablando de la caricatura editorial? ¿Qué es que esto de hacer manga para los pueblositos afecte a la caricatura editorial de manga? A mí todo lo que sea hacer arte me gusta, no le pongo mucha etiqueta y decir este es manga, este es caricatura editorial y hay que separarlo. Yo pienso que mientras el joven o el talento se enfoque en agarrar un pincel y dibujar en un papel en blanco, no en blanco, darle vida de color, es válido. A la hora de llegar a la industria editorial ya habrá un filtro y ya pasará lo que sea numeramente editorial, o sea, como de caricatura original. Pues que hay una influencia importante en México de manga, ¿no? Sí, sí, porque realmente cuando se hacen festivales de cómics, de historieta, uno ya como ya con sus años en la caricatura, vas esperando encontrar mucha caricatura política, mucho humor, mucha historieta que nosotros conocimos, ¿no? Y te enfrentas a que hay, o sea, en el mercado se ha saturado de manga. Y realmente de cada 100 personas que entran, 95 están buscando manga y 5 a lo mejor van por la caricatura editorial o la caricatura de humor clásica. Una última pregunta para ir terminando. Como esto es para Costa Rica, ¿qué dirías a un joven que se prepara para ser caricaturista? Pues a mí el consejo que lo doy aquí en Costa Rica y en México es que sean talentosos, que luchen por su sueño y que tengan dedicación. Porque no es nada más hacer algo ahí al aventoncito, ahí se va, y aventarlo al Facebook. Si vas a ver algo al Facebook, que tenga tu estilo, que tenga tu sello y que tenga tu firma. Porque lo que ha habido mucho, lo que he visto en las redes, es que hay mucho material, pero sin firma. O sea, mucho llegar anónimo, porque que ni siquiera tienes el valor o ni siquiera tiene tanta calidad como para ponerle una firma. Entonces cuando los memes estén firmados y tengan su autoría, es cuando van a ser competenciales a la caricatura. Bueno, Juan, muchas gracias por este ratito y muchas gracias por el recibimiento. Gracias, saludos a Costa Rica.